Música Como ustedes saben en Vistalvalle hay muchas necesidades y en esta vez venimos sobre todo por las calles hay sectores donde es intransitable y venimos en pos de solicitar a la sala capitular pues que intervenga en este asunto para que sean resueltos esos problemas Todas nuestras calles están intransitables, ustedes después de Dios son los únicos que van por nosotros estas autoridades, vinimos aquí a la sala capitular a ver si van en nuestro auxilio porque ya que el alcalde lo tiene reservado, usted viene ahí en todas ocasiones nunca hay espacio, nunca hay tiempo para uno reunirse con él él no nos escucha de ninguna forma, en ningún momento que lo olvidamos él no escucha, no va en nuestro auxilio, vinimos a ver si la sala puede ayudarnos y ir al auxilio de nosotros Si no hay una respuesta por parte de las autoridades, ¿hacia dónde se encamina? Bueno, a profundizar la lucha por las necesidades que tienen los barrios de San Francisco de Macorís principalmente este sector que tuvo aprobado 550 metros en el presupuesto participativo parece que fue sacado del presupuesto participativo y esa demanda ha sido echada al olvido nosotros como colectivo de organizaciones populares acompañaremos a este sector y todos los sectores en lucha en demanda de sus reivindicaciones prioritarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!